Oye, 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 oye Oye, 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 oye Bellos son los días, bellos son los días Y en tu compañía he vuelto a nacer Me sirves de guía, ángel de mi vida Y esa melodía me vuelve a traer Solo contigo quiero escapar de nuevo Hacerme viejo en el bolillo Viendo la atardecer Con guarapas, cañas, maestros, chucharrón y batidos de mami Seguí bailando rozadito, aunque nos pongamos viejitos Seguí durmiendo pegadito, ni importa que nos cuelguen los pellejitos Estamos hechos, el uno para el otro Como el queso cuando se derrite en el risotto Soy el detergente que limpia toda tu mancha Tu Don Quijote, tu Sancho Panza Y tu medicina que acompaña a todos mis sueños No importa si son grandes o pequeños Te daré todas mis fuerzas, aunque me quede yo sin nada Y ya tu amor me lo devuelverá mañana Y ya tu amor me lo devuelverá mañana Porque cuando tú me tocas me gusta Me hablas al oído y me gusta Me dices que te quiero y me gusta Me gusta, me gusta Cuando tú me miras me gusta No es la forma en que sonrías me gusta Me besas en la boca y me gusta Me gusta Dime cómo hacer Para entrégate mi amor Después de la cena Vienen cosas buenas Hay que empiece a lo mejor Dime cómo hacer Para entrégate mi amor Después de la cena Vienen cosas buenas Hay que empiece a lo mejor Venga a nosotros No hay secreto Valgado niña Ni tampoco terremoto Nada puede hacerte Envejar lo que siento uno del otro Soy el televisor Tú mi control remoto Eres la otra mitad De la naranja que faltaba Eres mi queso blanco Yo soy tu memelada Es que cuando usaste Y alegrarte toda la vida Yo soy el enfermo Y tú eres la medicina La que me domina Mi medicina Porque Cuando tú me tocas me gusta Me hablas al oído y me gusta Me dices que te quiero y me gusta Me gusta, me gusta Cuando tú me miras Me gusta No es la forma en que sonrías Me gusta Me besas en la boca Y me gusta Me gusta Dime cómo hacer Para entrégate mi amor Después de la cena Vienen cosas buenas Hay que empiece a lo mejor Dime cómo hacer Para entrégate mi amor Después de la cena Vienen cosas buenas Hay que empiece a lo mejor Ay, que empiece a lo mejor Ay, que empiece a lo mejor Ay, que empiece a lo mejor Yo no la llamo Siempre me hace reclamos Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Ah, ah, ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Ay, pa Ah, ah, ah Que empiece a lo mejor No tenerte en mi vida Vida mía, mami Ah, 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 ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Ahí vamos Ahí vamos Ah, 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 ah Ah, ah, ah Que pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía No importa si estás lejos Siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle Resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro Yo no sé por qué me celas No soy un santo Tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo Hasta que ando con mis panas Somos por los opuestos Y por eso nos gustamos Que mal le vamos a hacer Si así nos enamoramos Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Que pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver Así peleemos primero Mi mujer Mami No me celes tanto Que yo siempre me conmuevo Con tu llanto Nena, nena Tranquilícese Que en la calle A nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate Despreocúpate Nena, nena Tranquilícese Que en la calle A nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate Despreocúpate Ah, ah, ah Ah, ah, ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Sky Rompiendo el bajo Nena, nena Tranquilícese Mosti Pon nene Que en la calle A nadie besé Infinity Music Let's go Estamos rompiendo No estamos rompiendo muchacho Ok Ok The beat One, two, three Let's go Entonces no temas amor Sigue bailándome ma' Quiero sentir tu calor Estás tentándome ma' Entonces no temas amor Sigue bailándome ma' Quiero sentir tu calor Estás tentándome ma' Como yo te doy las cosas que tú quieres Estoy esperando a que tú vengas y no vienes Toda la noche mamacita que me tienes Me encanta cuando tú me escribes que me quieres ver Cuando pasamos al tacto Me dice que le encanta sentir mi contacto Mamá Que le provoca un infarto Haciendo travesura con mi boca Ella deja de respirar Entonces no temas amor Sigue bailándome ma' Quiero sentir tu calor Estás tentándome ma' Entonces no temas amor Sigue bailándome ma' Quiero sentir tu calor Estás tentándome ma' Ma' Y tú me encantas tanto Y sé que no me resistas Esta muy bonita señorita No dejes pa' mañana Lo que podemos hacer mami ahorita Y nuestros cuerpos se necesitan Y yo sé Que a ti te gusta cuando te toco así Quiero ver contigo el amanecer Que por la noche tú piensas en mí Y quieres repetir otra vez Que a ti te gusta cuando te toco así Quiero ver contigo el amanecer Que por la noche tú piensas en mí Y quieres repetir otra vez No temas amor Sigue bailándome ma' Quiero sentir tu calor Estás tentándome ma' Entonces no temas amor Sigue bailándome ma' Quiero sentir tu calor Estás tentándome ma' Perú Jamal and George En la casa Los hermanos Mayer Perú, Colombia, mi hermano Sky Rompiendo el bajo Dímelo, Mosti Faye Millennial Records Los hermanos Mayer Jamal and George ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Infiniti Entonces no temas amor Sigue bailándome ma' Quiero sentir tu calor Estás tentándome ma' Entonces no temas amor Sigue bailándome ma' Quiero sentir tu calor Estás tentándome ma' Ah, ah Ah Génesis 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 Más Génesis 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 Gracias por ver el video.